¡Ay, qué chulada! Les voy a tener que mostrar aquí. Esta es mi niña, mi niña hermosa. Era. Que está en el cielo. ¡Mira! Mira, qué triste, qué seria aquí. Cuando se graduó, ella, estas son las fotos que ella mandó sacar. La mandaron porque estaba embarazada. Ya había salido embarazada de chiquis. Y no querían que estuviera en la Pali High School, acá donde estaban los demás. Y mi hija se tuvo que ir a estudiar ahí, pero ahí tuvo más chance de agarrar becas. Ella tenía becas para haber estudiado todo lo que ella hubiera querido toda la vida. No tenía un traje para el día de graduación. Y ella iba a hablar allá arriba, a dar el discurso a sus compañeras. Y dijo, mamá, présteme un traje. ¿Quién iba a decir que después iba a ser Jenny Rivera? La artista, la que ganó tanto dinero. Bueno, y la más criticada, y nosotros los más criticados. Llegó ahí Trino y ahí andaba cuidando a la niña, que andaba de necia, corre y corre allí. Allí ella trabajó y fue la que más casas vendió. Ahí compró ella su casa, me ayudó, nos ayudó a comprar la otra que teníamos allá. Y aquí está, la prueba está que no he hecho mentiras, yo no he hecho mentiras. Ella era una niña pobre, era una muchacha pobre, que no tuvo ni su quinceañera, porque no había con qué, ¿verdad? Hola, 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 desde la cocina de Doña Rosa Rivera, la gran señora, la perfectamente imperfecta. Nos encontramos ahora con una comidita, hice una carnita, un bistec con rajas, chile verde, elote fresco. Mucho más me gusta de aquí la cebolla morada. Ah, cebolla morada, arroz recién hecho también, porque yo no lo compro, has de saber, porque yo no te como un arroz que no sea el mío. Entonces, ah, hice una salsita verde por si quieres. ¿Tenemos de lata este? No, por si quieres ponerle ya arroz, eh, chile digo, por si quieres ponerle, ahí hay tortillas. Ah, ya está, dijo, dijo, dijo mi mamá que vaya, que vaya, que vaya jumeando. Ah, está haciendo mucho calor, si vieran cómo está haciendo calor aquí en la cocina. Quiero ir al mostillo. Ah. A mirar, a ver cómo anda el club allá. Oh, quieres ir a ver el club. Ahorita está muy caliente, está lloviendo, es más, y está caliente. Oye. Quiero ir a la Cerdán. ¿Todavía está Mazón ahí? No. No. ¿Oye, no? No. Está FAMSA, FAMSA. Dice Mayra Esquivel, ¿por qué será que don Pedro siempre trae hambre? ¿Será que la otra mujer que tiene no le hace comida recién hecha? ¿Tú contesta? Que conteste él, porque yo no sé, yo nomás estoy trabajando. Me preguntan, ¿cómo está don Pedro? Y yo, ¿qué sé? Y yo nomás lo veo el martes y jueves. Ah, no voy a decir que son tuyas estas fotos. ¿Qué? Ay, qué chulada. Les voy a tener que mostrar aquí. Esta es mi niña, mi niña hermosa. Era. Que está en el cielo. Mira. Mira, qué triste, qué seria aquí. Cuando se graduó, ella, estas son las fotos que ella mandó sacar. Yo nunca vi que ella sacara foto grande, como los demás. Pero, ella lo sacó, mira acá, qué bonito se mira también. Pónselas ahí para que la veas. Acá sí se rió. Acá sí se rió, mira. Pero acá estaba muy triste, muy seria. Mira. Ahí. Sí. ¿Sí se alcanzan a ver? Sí. Sí. Y acá, acá sí se está riendo. Entonces, me las encontré allí. Andaba en el clóset buscando. Porque ando atrás de unas revistas de Jenny, que tengo todas guardadas. Estaba la pones en la cajolita del carro. No, ¿qué la vas a poner? A ver, quita todas las garajitas. ¿Usted quiere que ya no vuelva a venir nunca? A ver, pónsela, pónsela para que las vea. Esa vez Jenny se mandó sacar esas fotos. Yo creo que no tenía dinero para pagarlas. Y no sacó la grande. Porque yo nunca le vi ninguna foto grande. Nomás las chicas o no le gustaron una de dos. O no tenía dinero. ¿Quién sabe? Entonces, el día de la graduación, tú no fuiste, ¿verdad? Sí fuiste cuando se graduó allá por la Long Beach Boulevard, en la 8. Donde estaba todo el cholerío y todas las cholas y todo eso. ¿Que se subió, Rosy, a hacer una... ¿Habló, verdad, algo? No, Rosy. Ella se subió. ¿Y habló en el iquilófono? Sí. Sí. Ella fue la que agarró más honores. Se graduó con todos los honores. Porque a ella la mandaron a esa escuela donde había pura gente que... Se podía haber dicho mala la palabra, ¿verdad? Indeseable. Sí. Pero la mandaron porque estaba embarazada. Ya había salido embarazada de chiquis. Y no querían que estuviera en la Pali High School, acá donde estaban los demás. Y mi hija se tuvo que ir a estudiar ahí, pero ahí tuvo más chance de agarrar becas. Ella tenía becas para haber estudiado todo lo que ella hubiera querido toda la vida. Entonces, me acuerdo del día que se graduó, no tenía ni un saco que ponerse. No tenía un traje para el día de graduación. Y ella iba a hablar allá arriba, a dar el discurso a sus compañeras. Y dijo, mamá, présteme un traje. En ese tiempo nos quedaban los trajes a ella y a mí. Ni estaba yo tan gorda, ni ella tan flaca. Pero nos quedaban. Entonces, por ahí tengo las fotos, creo. Era un saco blanco que fue con el que me... Cuando se casó Gustavo, lo usé. Y este era falda negra y un saco blanco. Y así se fue, así se graduó. ¿Quién iba a decir que después iba a ser Jenny Rivera? La artista, la que ganó tanto dinero. Y la más criticada. Y nosotros los más criticados. ¿Qué por qué vivimos de ella? ¿Qué por qué esto y qué lo otro? Fue una mujer que sufrió. Sí sufrió pobrezas. Entonces estaba junta con Trino. Estaba... Tenía a Chiquis chiquita ya. Ya Chiquis tenía como un año cuando se graduó. Ella andaba caminando. Entonces, ella andaba triste porque el marido no iba a ir. Y todo el tiempo, no sé cuál sería esa maldición de mi hija, que cuando iba a salir en una boda, en una quinceañera de la familia, que iba a salir ella, que se iba a lucir ella, cuando se graduó, le dijo yo no voy a ir. Y allá se apareció, de todos modos. Y no sé si tú fuiste o no fuiste, o nomás yo fui. No me acuerdo porque no había foto del grupo, voy a buscar. Entonces, o tú tomaste las fotos, a lo mejor. A lo mejor tú tomaste las fotos, eso pasó. Entonces, llegó ahí Trino y ahí andaba cuidando a la niña, que andaba de necia, corre y corre ahí. Y Jenny allá dando su discurso y con un traje de su madre. Pero lo bueno no es que tengas dinero. Lo bueno es que le des arriba. Lo bueno es que de lo de abajo te subas. Que nunca te dejes caer, que nunca digas. Decía ella que ella muchas veces se había caído, pero que se había levantado. Ya después de allí, de que se graduó ella, se fue a trabajar, a vender casas. Se fue a la escuela para estudiar lo de la venta de casas. ¿Te acuerdas? Y trabajaba en la 21. ¿Cómo se llamaba? RIMAX. Y en 21. Ahí trabajaba, Century 21. Entonces, allí ella trabajó y fue la que más casas vendió. Ahí compró ella su casa, me ayudó, nos ayudó a comprar la otra que teníamos allá en, por ahí por donde estás. En la L's. En la L's, por donde está, en el norte de Long Beach. 270 L's Street. Y todo fue por Rosy. Esa casa fue por Rosy. Esta casa fue por Rosy. Que la compramos. Así que, que ni se enojen, porque esta casa es de Rosy. Porque ella la quiso. Entonces, a Jenny le dio para arriba. Y aquí está. La prueba está que no he hecho mentiras. Yo no he hecho mentiras. Ella era una niña pobre, era una muchacha pobre. Que no tuvo ni su quinceañera, porque no había con qué, ¿verdad? Entonces, pero después me sentía yo, pues me siento tan orgullosa de ella que haya subido. Porque hay otras que se quedan estancadas. La gente que estaba en esa escuela, les valía gorro estudiar o no estudiar. Pero Jenny no. Jenny fue la mejor de la escuela. La que agarró más becas. La que agarró mejores honores. ¡Gracias! 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 Gracias.